Esta era la respuesta de Neymar cuando le preguntaban por Mbappé hace unos días atrás cuando concentraba con Brasil. La fecha FIFA llegó a su fin, los jugadores han regresado a sus respectivos clubes y con ello vuelven la polémica de la relación de Neymar con el francés. Cuando parecía que las aguas se calmaban, el diario L'Equipe de Francia asegura que todavía existen desacuerdos entre las estrellas del PSG. El diario francés confirma que la relación entre ellos no se ha arreglado, sino que más bien ha habido una tregua en las hostilidades por el bien del grupo y por sus propios objetivos personales. Neymar lleva 5 años en el PSG, fue fichado como la gran estrella. Ese mismo año llegó a Mbappé como la futura promesa. El tiempo pasa y las acciones han llevado a poner a Mbappé como el centro del proyecto parisino y poniendo en tela de duda la continuidad de Neymar. Incluso se hablaba de que la puerta de salida estaba abierta para el brasileño. Ante el conflicto de intereses empezó la mala relación con Neymar y Mbappé. La decisión de que el francés tire todos los penales en los partidos provocó una bronca que fue transmitida en vivo y en directo en un partido. En resumen, Mbappé pide paso como la nueva estrella, pero Neymar con su gran rendimiento se niega a ceder su liderazgo. Esto ha provocado una división en el vestuario donde cada quien tiene su bando, Mbappé con Ramos, Hakimi, entre otros, mientras Neymar con Leo Messi. Los pesos pesados han intervenido para calmar las aguas. Marquinhos, Sergio Ramos y el mismo Leo Messi han hablado para limar las perezas, pero a pesar de los esfuerzos se sigue evidenciando una mala relación entre las estrellas parisinas.